¿Tienes teléfonos mirados? Amén. Y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Buenos días, hermanos, hermanas. Comencemos nuestra celebración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con vosotros. Una vez más, confiados en la misericordia del Señor, pidamosle perdón de nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Que creas en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición. Haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos, como hombres nuevos, a tomar parte en la gloria de tu reino. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, ven, siéntate con nosotros e informanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, separadlos lejos unos de otros, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestra luz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Palabra de Dios. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. Señor, tú eres nuestra luz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres nuestra paz. Llena. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestro amor. L الطaria. Bl ponta de Dios. Tababra de Dios. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra E inclinándose otra vez, siguió escribiendo Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, Señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda y en adelante No peques más Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Hermanos, hermanas Nos da confianza Nos da aliento Este salmo que hemos escuchado Pero, en estos tiempos difíciles, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú, Señor, vas conmigo Es lo mismo que sentía Jesús en las manos del Padre En estos pasos últimos Antes de su semana De pasión Las dos lecturas que hoy nos regala la liturgia Son en parte similares En la primera lectura Vemos Como Susana Es acusada injustamente Y clama a Dios pidiendo justicia La respuesta de Dios Viene Segura Y viene muchas veces Por donde menos se lo espera Es este joven Un muchacho, Daniel Que mediante una simple pregunta Desbarata La conformulación De estos jueces injustos Viejos en años Y en maldades Como les acusa En el Evangelio Hay una acusación Que también es injusta Porque solamente es llevada Para ser apedreada la mujer Y el varón Adúltero también No es acusado Esta mujer No clama a Dios Con sus labios Pero sí seguramente Lo hace en su corazón No sé si conocería Quién es Jesús Quién era ese Jesús Que tenía delante Pero la respuesta de Dios Estaba allí Presente En el mismo Jesús Él es la misericordia de Dios Entre nosotros En ese momento Y hoy Y siempre Jesús No declara a esta mujer Ni inocente Ni culpable Simplemente Invita A los acusadores A mirar Desde otro punto De vista Les invita A cambiar La mirada Y también Nos invita A nosotros mismos A cambiar Esta mirada Porque Cuando acusamos A otros No miramos A los demás Como si fueran Separados De nosotros Como si no Tuviéramos Nada que ver Con él O con ella Cuando señalamos Con el dedo A alguien No estamos Poniendo distancia No queremos Distinguirnos De él Como si fuéramos Tan distintos Jesús nos enseña Hoy Que no somos Distintos El que esté Libre de pecado Que tire La primera piedra La otra persona La persona Que yo acuso Es mi espejo También soy Yo mismo Yo no soy Distinto De esa persona A la que acuso Jesús hoy también Nos invita A cambiar La mirada Y no mirar A los demás Como si fueran Extraños Ajenos A nosotros Nos invita A mirarnos Unos a otros Como prójimos Como partes Unos de otros Somos miembros Unos de otros Nos dice San Pablo Si algo nos enseña Esta pandemia Que estamos viviendo Es que somos uno No basta No basta con que yo Solo me cuide Necesito del otro Y necesito Cuidar al otro Y que el otro También se cuide Y me cuide Estamos en una misma barca Como dijo tan sabiamente El Papa Francisco El viernes pasado En lugar de condenarnos Es necesario que en este tiempo Nos podamos mirar Con más misericordia Con más ternura Con más paciencia Con más compromiso Unos de otros Nos necesitamos Nos necesitamos juntos Nos necesitamos unidos Por la misma fuerza Del amor Que en este tiempo Que nos vamos aproximando A la muestra Principal del amor Que es la vida Entregada de Jesús Podamos también nosotros Mirándolo a Él Imitarle Y comprometernos En amor Con las personas Que más sufren Que así sea Al Señor Que ha obrado maravillas Y sigue estando En medio nuestro Nos dirigimos a Él Con la esperanza De un futuro mejor Para toda la humanidad Oremos Oremos por toda la Iglesia Que en este tiempo Podamos mostrar Al mundo A la humanidad El rostro misericordioso De Dios Que no condena Y que tanto necesita La humanidad Oremos al Señor Y damos por todos Los médicos Y operadores sanitarios Para que tengan La fortaleza del amor Y puedan seguir desempeñando Ese servicio heroico En esta pandemia Oremos al Señor Pidamos por todos Nuestros enfermos Por todas las personas Que se nos encomiendan En la oración Especialmente hoy Queremos pedir por Asisclo Por Juan Fernando Por Karen Por nuestro hermano Y párroco Fray Francisco Para que pronto Se recuperen Con el favor de Dios Oremos al Señor Pidamos por todos nosotros Por nuestras familias Para que especialmente Para que especialmente En este tiempo Nos tengamos paciencia Podamos perdonarnos Y bajar Nuestros dedos Acusadores Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Que te pedimos con fe Y también lo que queda En nuestro corazón Que tú bien conoces Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra De la vid Y del trabajo humano Ellos serán Para nosotros Pan de vida Y bebida De salvación Bendito sea el Señor Amén 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 Que toda nuestra vida Sea recibida Por Dios Padre Misericordioso Te pedimos Señor Que al disponernos A celebrar Los santos misterios Te presentemos Como fruto De la penitencia corporal Una gozosa pureza De corazón Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos Levantemos el corazón Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora de tu Hijo El universo aprende a proclamar tu grandeza Y por la fuerza inefable de la cruz Se hace patente El juicio del mundo Y el poder del crucificado Por eso Señor Nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y con todos los santos Diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que seamos santos y santas Como tú mismo eres santo Te pedimos que mire los dones de tu pueblo Y derrame sobre ellos La fuerza de tu espíritu Para que se conviertan En el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros también Somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo Estábamos perdidos Y éramos incapaces De acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz Por nosotros Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble De tu alianza Él quiso celebrar La Pascua Con sus discípulos Y mientras comía con ellos Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo Que iba a reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Y dando De gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al hacer el memorial De tu hijo Jesucristo Nuestra pascua Y nuestra paz Verdadera Celebramos su muerte Y resurrección De entre los muertos Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel Y misericordioso A la víctima Que reconcilia La humanidad Contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes A ti Por el sacrificio De tu hijo Y concédeles Por la fuerza Del Espíritu Santo Que participando De un mismo pan Y de un mismo cáliz Formen en Cristo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos siempre En comunión De fe y amor Con nuestro Papa Francisco Y con nuestro Obispo Carlos Ayúdanos a esperar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos A ti Santos Entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con su esposo San José Con los apóstoles Nuestro Padre Santo Domingo Y con todos los santos Y con nuestros hermanos Difuntos Especialmente hoy Te encomendamos A José María Monse Difuntos de la familia Elzo Quiles María Teresa Gloria Que confiamos Humildemente A tu misericordia Entonces Liberados por fin De toda corrupción Y constituidos Plenamente En criaturas nuevas Te cantaremos gozosos La acción de gracias De tu ungido Que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijo de Dios Recemos la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda angustia Miedo O perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices Nosotros Invitados A entrar En comunión Con Él Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Estará Gracias Gracias Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y, siguiendo las huellas de Cristo, nos lleven a ti, que eres nuestra vida. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y descienda sobre vosotros y vuestras familias la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, un día más, queremos poner nuestra vida, nuestras familias, nuestros enfermos, todo nuestro país al amparo de la Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de Atocha. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que tengáis todos una buena jornada. Podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias.